Atma Namaste Bienvenidos nuevamente a una meditación especial. En este caso, hoy vamos a meditar para bendecir a las naciones que actualmente se encuentran en situaciones de crisis o conflictos. Naciones que estén atravesando por momentos difíciles, países como Israel, Colombia, México, Venezuela. Y todos aquellos países también vamos a pedir bendiciones por Chile, que va esta semana a tener unas elecciones. También vamos a bendecir a Perú y a todos los países que en este momento necesiten de la ayuda y las bendiciones divinas. Tanto físicamente, como emocionalmente, como financieramente. Para también fortalecer y enviar energías aliviadoras de sanación a todos sus habitantes. Así que vamos a ser guiados por Máster Stephen Coe en esta meditación especial para todos los países y todas las naciones. Gracias. Vamos a invocar por bendiciones divinas. Colocamos nuestras manos en posición de Namasté. Y vamos a invocar al Divino Ser Supremo Universal, Divino Padre, Divina Madre. A todos los ancianos espirituales, santos, ángeles, arcángeles, a todos los santos. A todos los santos gurús, santos maestros. A todos los budas y bodhisattvas. A todos los grandes seres, en especial a mi maestro Máster Choa Koksui y su Divino Maestro Mahaguru Yimei Lin. Gracias por las bendiciones. Gracias por la ayuda, la guía, la asistencia divina. Gracias por la iluminación. Gracias por permitirnos ser instrumentos divinos de sanación y meditación para enviar bendiciones a todos los seres sintientes. Con gratitud y en profunda fe, que así sea. Vamos a ser guiados por Máster Choa. Toca tu corona y coloca tus manos en el centro, en posición de Namasté. Afirma, yo no soy el cuerpo, no soy las emociones, no soy los pensamientos. Yo soy un ser espiritual, inteligencia divina, amor divino y poder divino. Yo estoy conectado y soy uno con mi alma elevada. Yo estoy conectado y soy uno a la chispa divina dentro de mí. Yo soy un hijo de Dios, soy uno con Dios. Todos estamos creciendo y evolucionando. Soy uno con Dios, soy uno con todo. Solo hay unidad. Somos uno. Somos uno. Solo hay unidad. Simplemente quédate tranquilo. Imagínate el cuerpo. Desapareciendo todas las emociones, todos los pensamientos negativos. Y simplemente convirtiéndote en un ser de energía. Sin forma. Simplemente de pura energía. Tú eres el alma, el yo espiritual, el atma. El alma. Y el alma eres. Y afirma. Yo soy ese yo soy. Yo soy esa luz. Yo soy ese amor. Yo soy ese poder. Yo soy. Yo soy ese yo soy. Somos uno. Ahora imagina que estás dentro del sistema solar. Y desde allí visualizas un hermoso sol. Y simplemente afirma somos uno, somos uno con Dios, somos uno con todo. Y en esta unidad, somos uno. Y en esta unidad vamos a bendecir a toda la tierra. Mantén tu conciencia, tu quietud y tu estado de unidad. Abre tus manos en posición de bendición. Visualizando la tierra pequeña frente a ti. Y desde ese sol, mirando el sol, miras desde allí a la amada Madre Tierra. Vamos a cantar. Y simplemente visualizas una columna de luz llenando toda la tierra, cantando el mantra Aum. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya en luz a las mentes de cada persona y cada ser. Y especialmente en estos países, en la India, Israel, en Venezuela, en México, en Chile. Que así sea, que todos sean bendecidos en la India. Llena toda la tierra de luz divina, de inteligencia divina, de comprensión, de sabiduría y de discernimiento. Y deja que esta energía se enfoque en todo el país, en Israel, en la India. En todos estos países que están atravesando momentos de dificultad en Colombia. Que todos sean bendecidos con inteligencia. Que todos sean bendecidos para ayudar y aliviar el sufrimiento de otros. Que todos sean bendecidos con esta energía. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de cada persona y cada ser. Que el amor descienda a toda la tierra. Que el amor descienda completamente por toda la tierra y por todos estos países. Que cada persona y cada ser en estos países sea bendecido con amor, con misericordia, con compasión. Que sean sanados todos los seres en estos países. Que sean sanados con misericordia divina. Que todos sean aliviados. Los que tengan amigos en estos países o personas que estén sufriendo o pasando momentos de dificultad en cualquier país. Que sean bendecidos ahora mismo. Envíales estas bendiciones. Que así sea. Puedes sentir la energía fluyendo a través de ti. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito divino a cada persona, guía a cada persona y cada ser. El propósito que los sagrados maestros y la alta jerarquía espiritual conocen y sirven. Que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien desciendan a toda la tierra. Especialmente a estos países. Bendice a toda la tierra. Que todos tengan la capacidad de servir y ayudar a otros. Que puedan ayudar a levantar a estas naciones. Que así sea. Hay tantas personas que necesitan ayuda, asistencia. Que haya la voluntad de hacer el bien y la voluntad real de hacer el bien. Con la voluntad y realmente actuar esta bondad en voluntad divina. Que así sea. Que estas personas ayuden a otros. Que ayuden a los más necesitados. Y que se abran los caminos para que la ayuda y la asistencia divina lleguen a estos lugares. Que haya paz en estos lugares. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Y así es. Que la ayuda y la asistencia divina lleguen completamente. Desde el centro que llamamos la raza humana y todas las diferentes razas. Especialmente en la raza en estos países. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle completamente la puerta donde se habita cualquier mal. Cualquier mal que pueda disuadir el amor. Que pueda curar con misericordia. Y que pueda ayudar a todas las personas en estos países. Especialmente en la India y en Israel. Que la puerta se sella completamente al mal. Que así sea. Que el amor, que la luz, el poder desciendan a través de toda la tierra. Especialmente en India y en Israel. Y deja que la luz, el amor y el plan divino se manifiesten en estos países. Que así sea. En todo el mundo. Que se manifieste el plan divino en estos países. Que así sea. Simplemente mantente sereno y concentra toda la energía enviándola a estos lugares. Y a los lugares donde necesiten sanación. Somos uno. Somos uno con todos los grandes seres. Somos uno con Dios. Somos uno con todos. Que haya misericordia y compasión para todos. Somos uno con todos. Que así sea. Que haya paz, amor y misericordia para todos. Que así sea. Mantente tranquilo. Y deja que la energía fluya a través de ti bendiciendo a estos lugares. Que haya orden divino. Paz, amor, misericordia, perdón. Asistencia, ayuda, guía divina. Iluminación divina. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que fluya en luz en las mentes de cada persona y cada ser en estos países. Que la luz descienda a través de estos países. Que así sea. Y a través de toda la tierra. Simplemente mantente tranquilo. Permite que la energía fluya a través de ti bendiciendo a estos lugares. Déjalo fluir completamente. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que fluya amor a los corazones de cada persona y cada ser en la tierra. Que el amor descienda a través de toda la tierra y estos países. Que así sea. Que así sea. Que así sea y así es. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito divino guíe la voluntad de cada persona y cada ser. El propósito que los sagrados maestros conocen y sirven. Que se distribuya esta energía. Y que exista ayuda espiritual para estas personas. Y que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien. Desciendan e impregnen todos estos países. Especialmente en Israel, en la India, en Colombia, en Venezuela, México, Chile, Perú. Que así sea. Colombia, Venezuela, sean bendecidos. Tu país, también sea bendecido. El lugar donde te encuentres, sea bendecido. Desde el centro que llamamos la raza humana. Que se realice el plan de amor y de luz. Que se selle completamente la puerta donde se haya cualquier mal. Que se selle completamente la puerta al mal ahora mismo. Que así sea. Cualquier obstrucción. Sea sellada. Cualquier. Que se fusione la compasión en los corazones de cada persona y cada ser. Y se manifieste el plan divino en la tierra. Ahora mismo. Que la luz, el amor y el poder. Desciendan a través de toda la tierra. Que la luz, el amor y el poder. Manifiesten y restauren el plan divino. Y se manifieste completamente el plan de amor y de luz y sanación. En todos estos países. Ahora mismo. Simplemente quédate tranquilo y deja que la energía fluya. Deja que la energía fluya a través de tus manos. Generosa y amorosamente. Llenando toda la tierra de luz, amor y poder. Que así sea. Vamos con la tercera gran invocación. Gracias por permitirnos ser canales para llevar estas bendiciones a la tierra y al mundo. Hay una parte del mundo. Y si tienes algún lugar que necesites o necesites bendiciones. Sea cual sea el país y la situación. Colócalo allí en bendiciones. Vamos a permitir que la energía fluya a través de nosotros. Y enfoca la energía en estas áreas que están pasando en momentos de dificultad. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que fluya luz a la mente de cada persona y cada ser. A lo largo de toda la tierra. Que la luz descienda a través de toda la tierra. Que cada persona y cada ser en estos países y en el país en específico. Sea bendecido con luz. Que así sea. Que todas estas bendiciones sean canalizadas. Hacia estos países que están necesitando bendiciones. Enfoca la energía allí. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que fluya amor hacia los corazones de cada persona y cada ser en la tierra. Que el amor descienda a través de toda la tierra. Que el gran mensajero de Dios. El gran mensajero de amor. Retorne a la tierra ahora mismo. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Y así es. Bendice las áreas que necesiten tu país. Como aquellos países que necesiten ser bendecidos con paz. Con amor. Con bondad. Con misericordia. Y con compasión. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Y así es. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocido. Que el propósito divino guíe las voluntades de cada persona y cada ser. El propósito que los sagrados maestros y la jerarquía espiritual conocen y sirven. Que la buena voluntad y la voluntad de hacer el bien desciendan a través de toda la tierra. Que cada persona y cada ser sea despertado para servir por la voluntad divina. Así sea. Y así sea. Y así es. Que cada persona y cada ser sea despertado. No simplemente sea hablar. Sino realmente actuar para servir a los demás. Sirviendo a los necesitados. Y sirviendo con luz, amor y poder divino. Con sus talentos. Con sus recursos. Que les permitan levantarse y ayudar a otros. Y estar al servicio de toda la tierra. Que así sea. Desde el centro que llamamos la raza humana. Y todas las diferentes razas. Que se realice el plan de amor y de luz. Y se selle permanentemente la puerta donde evite cualquier mal. Que la luz, el amor y el poder desciendan a través de toda la tierra. Que la luz, el amor y el poder restaure el plan divino en toda la tierra. Que la luz, el amor y el poder manifiesten el plan divino en la tierra. Ahora mismo. Que así sea. Que así sea. Y así es. Solo mantente tranquilo. Deja fluir la energía. Ahora puedes sentir que la energía sigue fluyendo a través de ti. Déjala fluir. Está pasando a través de ti la energía y bendiciendo estos lugares. Vamos a cantar el mantra OM juntos tres veces. OM 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 Que todos sean bendecidos. Que las bendiciones de Dios sean para todos, para cada persona y cada ser en este momento. En estos países que lo necesitan. Que haya paz, que haya amor, que haya misericordia y compasión. Que así sea, que así sea. Y así es. Vamos a dar gracias al Divino Ser Supremo, Divino Padre, Divina Madre. Gracias a todos los ancianos espirituales, santos, santos maestros, santos ángeles, arcángeles, ayudantes espirituales. Gracias por sus inmensas bendiciones. En plena fe, que así sea. A mi amado maestro, Master Choa Koksui, un Hauru Yumei Li. Gracias por las bendiciones. Gracias por permitirnos servir. OM AMEN Que así sea. Que así sea, y así sea, y así es. ¿Bien? Fue un montón de energía. Así que, si tu cuerpo no es muy sensible, puedes sentir algo. Y quizás todavía sientas la energía pasando a través de ti. Si, algunos dicen, la meditación puede ser pasiva. Nuestra meditación es activa. Porque la meditación pasiva es el yin y el yang. Así que en este momento es más activa. Porque estamos vertiendo energía a la tierra y a los lugares que lo necesitan. Y esta es la parte interesante. Porque después de la meditación, puedes sentir los efectos de sentirte. Porque la energía sigue pasando a través de ti. Porque el secreto está en que no es tu cuerpo el que está meditando. Es el alma el que medita. Tú, el alma, está participando en estas bendiciones. Por lo que muchos de ustedes sienten que esta energía, incluso después de la meditación, sientes que algo está pasando, como que está vibrando algo dentro de ti. O algo que estás sintiendo, como que tú eres el cuerpo. Date cuenta. Eres el alma que sigue participando en estas bendiciones. Porque no te puedes quedar allí. Entonces, las emociones y pensamientos vuelven otra vez. Y vuelves a ser el cuerpo. Pero te das cuenta de que eres el yo. El yo espiritual y tu perspectiva del universo va a cambiar. Así que cuando estás haciendo esta meditación, el alma usa el cuerpo, las emociones y los pensamientos, la voz y todo. Y te conviertes en un canal único para verter, cambiar estas energías humanas y traer energías divinas a la Tierra. Porque físicamente lo estás demostrando. Y estás funcionando de esa forma. Porque algunos de ustedes están prestando su cuerpo físico para eso. ¿Ok? Coloca tus manos al frente. Te sientes como que si estuvieras con tu palma de tus manos y trata de colocarla encima de tu cabeza. ¿Puedes sentir algo? Pon tus manos aquí al frente de ti como si estuvieras metiendo la mano debajo del agua. Y colocas una mano arriba. Es porque estás sintiendo que arriba hay una energía sobre tu corona. Solo mantente tranquilo y mantén la lengua en el paladar. Tu mano, colócala como si estuvieras recibiendo dinero o algo que vas a recibir con las manos abiertas. Y te enfocas en tu corona. Simplemente mantén tu mano allí y simplemente escucha mi voz. Solo escucha mi voz. Eres el alma. Eres el alma. Tú eres el espíritu mismo. Namaste a todos ustedes. Atma Namaste. Gracias por participar en estas bendiciones al mundo. Ayudando a bendecir a estos países en dificultad. Namaste a todos. Yo el alma te saludo. Y yo el alma reconozco el verdadero ser en ti. El verdadero yo espiritual dentro de ti. Namaste. Mantén tus manos abiertas. Yo el alma. Te saludo. Somos uno. Somos uno. Gracias por participar en estas bendiciones y en este servicio mundial. ¿Cómo te sientes? ¿Sentiste que la energía venía a ti? Es porque eres el alma que está participando en esto porque no es tu cuerpo. Y estás intentando sintonizar una frecuencia. Y esto no lo vas a aprender en ningún libro. Simplemente lo vas a aprender en nuestras clases. Porque quizás muchos están uniéndose a nosotros a partir de WESAC. Y algunos dijeron, wow, esto es como una explosión nuclear que sucedió. Pero simplemente es así. Si participas estos siete días y participas los días después de WESAC, esta energía va a seguir. Porque tratamos de mantener las energías de WESAC durante todo el año. Así que no nos vamos a sentar aquí a meditar y hablar tonterías. Simplemente vamos a aprovechar y dejar pasar esa energía a través de nosotros para bendecir a otros. Así que si haces la meditación durante media hora, recuerda que tu alma sigue participando. Trata de no hacerla solo. Si quieres, envía esta energía a otras personas físicamente. Puedes hacer incluso bendiciones para otras personas, para tus finanzas. Puedes ayudar a caridad también, a organizaciones de caridad. Puedes entrar y buscar organizaciones benéficas ahora mismo y donar para estas organizaciones benéficas. Para que veas cómo la energía va a fluir hacia ti. Porque no tratamos de comprar una mansión ni de hacernos ricos de la noche a la mañana. Es porque tenemos que trabajar esa energía y sabemos que podemos hacer mucho por otras personas. Si puedes ayudar a personas en estos países en dificultad, están allí sus redes sociales. ¿Para qué puedes hacerlo? Puedes ayudar a través también en nuestra organización. Puedes ayudar a otras personas. O simplemente ves a alguien pasando momentos de dificultad en la calle. Si tienes cómo ayudar, ayuda. Porque las organizaciones benéficas están llamadas a hacer el amor por la humanidad. Quizás algunas personas que trabajan allí no tienen un salario, pero obtienen ingresos porque ayudan a otras personas. Y esto es una forma de ayudar también para que estas organizaciones se mantengan y ayuden a otras personas. Hay el director general porque necesitan estrategias, necesitan tener un sentido y necesitan recibir un pago. Porque ser práctico para algunas organizaciones espirituales no es ayudar a otros. Porque si no puedes tener un templo, una sinagoga, una mezquita, como se llame, alguien tiene que pagar la electricidad. Alguien tiene que cubrir los gastos y tiene que haber un equilibrio. Así que sea lo que sea, cuando sepas de organizaciones, ayuda. Porque necesitan estos impulsos, sobre todo si hay instituciones para servir a personas como en la India, en países donde existan muchas crisis, están para ayudarte. Así que haz tu parte. Gracias por unirse a nosotros. Esto es parte de lo que nosotros hemos hecho durante WESAC. Y puedes entrar a mi página web www.masterco.org y tienes clases gratuitas en inglés para ustedes y puedes unirte. Y puedes dejar tu donativo también allí. En las redes sociales, su canal Masterco en YouTube, puedes unirte también. Y puedes seguir sus clases. Masterco.org puedes unirte. www.praninhealing.com también. Son clases que están allí sobre cómo usar la energía, cómo unirse a estas bendiciones y cómo hacer más por muchas personas. Así que bien, creo que hemos hecho hoy nuestro trabajo. Les deseamos toda la felicidad del mundo. Que disfruten. Nos vemos en la próxima sesión. En nuestro caso, Masterco mañana tiene sesión. Nosotros hagan clara la luz. Namaste a todos ustedes. Se cuidan. Por cierto, los que están interesados en las meditaciones, las vamos a mantener en línea. Pueden unirse. Así que todavía tienes energía y puedes ser energizado con todo este caudal de energía porque ya vamos a prepararnos también para la próxima luna llena. Y es el último gran festival. Así que namaste a todos y nos encontramos. Dios los bendiga. Nos encontramos en un próximo momento. Namaste, Masterco. Y nosotros nos encontramos en una próxima sesión. Quien tradujo para ustedes al español. Geraldine Perdomo representando a Sanación Pránica de Venezuela y a mi maestro, Master Choa Cuxue. A todos, atma, namaste y gracias por unirse a este servicio express. Namaste. Gracias. 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 Gracias.